Para el desierto Quisiera irme para estar solo lejos de ti Un cruel tormento ha decidido Marcharme pronto lejos de ti Si te conduele de mi agonía Olvidaría tal decisión Nueva esperanza me alentaría Si me quisieras de corazón La noche del baile quedé enamorado Y tú me brindaste alegre tu amor Por causa de otro que se ha presentado Desde aquel día me brinda dolor ¿Por qué me abandonas mujer de mi alma? En estos momentos que nunca pensé Mira que estoy loco Que no tengo calma Si tú no me quieres a los dos mataré Que cruel tormento hay en mi alma No tengo calma Y un momento Desde aquel día me está matando Dolor de vida Vivo sangrando Que cruel tormento hay en mi alma No tengo calma Y un momento Por tu abandono Yo sufro tanto Yo sufro tanto Yo sufro tanto Que ya no duermo Solo pensando Que cruel tormento hay en mi alma Que cruel tormento hay en mi alma No tengo calma Y un momento Si te condueles Que cruel tormento hay en mi alma Que cruel tormento hay en mi alma Que cruel tormento hay en mi alma Yo estoy loco Que cruel tormento hay en mi alma Que cruel tormento hay en mi alma Ni un momento Cuando uno espera Se desespera Por el cariño Que nunca encuentra Esto es tormento Ay, es mi alma No tengo calma Ni un momento Mira que estoy loco por tu amor Que no tengo calma Si tú no me quieres Yo te arranco el alma Que no hay tormento Ay, es mi alma No tengo calma Ni un momento Dentro de tormento Ay, es mi alma No tengo calma Ni un momento Se acabó mi paciencia Yo no aguanto más Recoge tu maleta Y déjame en paz Que no hay tormento Ay, es mi alma No tengo calma Ni un momento Llorar Llorar ¿Para qué llorar? Si tu amor ingrata Ya no existirá Que es mi tormento Ay, es mi alma No tengo calma Ni un momento No hay tormento No hay tormento No hay tormento